En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa Llevándote al encuentro de nuestros sabores notálicos Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com Y síguenos en Instagram, arroba hanvenezuela Llevamos Venezuela a tu hogar De orden crónica de la desgracia nacional e internacional Promería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, oncología, infectología, medicina forense, política El acerradero político para lijar la cara de tabla de su politiquero favorito también está abierto Gracias por estar acá como todas las noches le saluda Daniel Ara Farías Fuera de orden, una nueva emisión Como todos los días a las 8 de la noche hora de Venezuela en mi canal de YouTube Sábado y domingo a las 12 del mediodía Siempre, siempre en hora Venezuela Gracias por estar acá Gracias también a todos los que se suman a el esfuerzo que hacemos para seguir adelante con este programa Y con todos los proyectos que este año vamos a desarrollar aquí en mi canal de YouTube Porque es necesario seguir haciendo cosas y las vamos a hacer Patreon.com barra del ARAEF Patreon.com barra del ARAEF Es tu apoyo el que nos permite seguir adelante y te agradecemos que con ese cafecito mensual que nos brindas Nos ayudes a hacer acopio para seguir adelante Gracias Resulta ser que muchísimas veces nosotros hablamos de los riesgos que se corren de la disolución del país Hay personas que se han dedicado a esto, a señalar esto de una forma aún más sostenida Personas como el profesor Agustín Blanco Muñoz Personas como el profesor Bayardo Ramírez Monagas Personas como Alberto Ray, personas como Alberto Franceschi Han advertido una y otra vez los enormes riesgos que se corren en Venezuela No ya de la desaparición de la república que está de hecho abolida Sino de la desaparición misma de la nación venezolana asentada sobre un territorio Cuando se habla de un país, se habla de un territorio, de una población y de un gobierno Eso los juristas clásicos dedicados a la cosa pública establecían que un estado poseía un territorio Una población asentada sobre ese territorio y esa población asentada sobre ese territorio Se daba para sí un gobierno y eso constituía un estado que es Venezuela hoy El sistema republicano que tuvimos durante todo el tiempo en que fuimos independientes A partir del año 1830, ese sistema republicano ha sido abolido por la revolución del socialismo del siglo XXI Por esa agrupación amponil llamada chavismo Esa organización del crimen transnacional ha convertido a Venezuela en su pateadero Y le ha abierto las puertas de par en par a toda la delincuencia internacional que ha podido Y ha pisoteado los valores básicos republicanos y nos ha convertido en esclavos a los ciudadanos venezolanos A unos amarrados aún a las políticas de mendicidad Que si el CLAP o al peor de los impuestos que se le puede imponer al bolsillo y al estómago De un ciudadano que es la inflación Hablaban de una cosa así como de 600, no sé cuánto Yo no sé de cuánto, yo me perdí en los números en cuanto a la inflación Y uno dice caramba pero esa inflación, estamos hablando de una inflación en dólares Porque Venezuela se ha convertido en la gran mayoría del país En prisionera de las transacciones en dólares o en pesos en la frontera colombiana Y esto además ha causado una situación en la que lamentablemente se ve Que a los venezolanos que no tienen acceso a divisas Se les condena a vivir esclavos de las cajas CLAP inventadas por ese mecanismo siniestro De esclavitud de los ciudadanos Ya eso sumado además a lo que significa el control de las calles por parte de grupos amponiles Que con o sin uniformes se encargan de tomar el control de la vida ciudadana Nos encontramos con el hecho de que de Caracas para allá Hay grupos amponiles que de distintos signos Se toman para sí un territorio para controlar allí las actividades ilícitas Que son las que le dan ingreso Y de Caracas para adentro Tenemos también a unos grupos amponiles que se dividen el control de la ciudad Nosotros no sabemos a ciencia cierta Qué es lo que controla la facción de Nicolás Maduro Porque Venezuela está dividida lamentablemente en facciones Porque una cosa es la cota 905 Y otra cosa son los alrededores de la esquina de Bolero en Miraflores Una cosa es el centro de Caracas Y otra cosa es el este de Caracas Una cosa es el 23 de enero Y otra cosa es el paraíso En tal sentido Cuando se ven estas cosas Es menester repetir que en efecto Hay una amenaza de que Venezuela Ese territorio Ese territorio compuesto por 916 mil kilómetros Que hemos conocido toda la vida como Venezuela En algún momento deje de existir Si siguen como va Es decir que sea solo un recuerdo en un mapa Que sea una cosa así como Bueno Los no soviéticos que una vez existió O mira Yugoslavia una vez existió O mira Checoslovaquia una vez existió Así era el mapa Así era el mapa de la DDR Así era el mapa Si seguimos como vamos Vamos a terminar siendo un recuerdo geográfico Y lo que va a terminar ocurriendo en el futuro Si esto sigue como va Es que se hable de pequeños territorios Controlados por distintas mafias Donde se desarrollan las actividades delictivas del caso Esto Una cosa es decirlo Pero otra cosa es verlo Y entonces aquí es donde surge Lo que es el ejemplo perfecto De cómo van las cosas Y de qué tan grave está todo Y es el caso De Barrancas del Orinoco Cuando se supo la noticia De que en Barrancas del Orinoco Se estaban matando Los grupos japoneses Por el control del pueblo Porque no es ya de los control No es nada más el control de los negocios Que hay muchos vecinos No es el control del pueblo El control del territorio De lo que allí hay Causando inclusive que el que no El que estaba apoyando Al grupo en podido anterior Se tiene que ir El que está apoyando Al grupo actual Este está Está bien Pero el que está apoyando Se tiene que ir Y si no lo matamos O sea las cosas que se veían Que se ven Desde hace 60 años en Colombia Con los grupos desplazados Pero eso está ocurriendo En Barrancas del Orinoco Pero cuando nosotros escuchamos Que allá había un sindicato Que era el que tenía el control Y Que hay además Una La agrupación Que todo indica Que es LLN Uno lo que le dice Bueno si es LLN Colombiano Barrancas del Orinoco Eso debe ser en la frontera Pero no amigo No es en la frontera Y yo creo que es aquí Donde está el asunto Y por eso es que Lo importante primero Es ver el mapa Porque yo creo que Viendo el mapa Es que entendemos las dimensiones Mírame esto que hay aquí Mírame esto Este es el mapa Del estado Monagas Ok Este es el mapa Del estado Monagas Allí ven Al estado Monagas En su extensión Donde está El estado Monagas El estado Monagas No está en la frontera Con Colombia El estado Monagas Está Y arriba ven el mapa Más pequeño El mapa de Venezuela El estado Monagas Está Al norte Al nororiente Pegado Del estado Enzoategui Pegado del Tamacuro Es además Se entiende Un estado costero Y es importante Saber además Que Tienen Una Importante Ubicación Estratégica Con respecto A El El río Vinoco Ahí lo ven Fíjense ustedes Como En la Parte Inferior Es decir Al sur Del estado Encuentran El municipio Sotillo Ahí ven El municipio Sotillo Pegados De Uracoa Y en el municipio Sotillo Ven En efecto A Barrancas Del Orinoco Barrancas Del Orinoco Es el sitio Del cual Estamos Hablando Si vemos Un poquito Más de Cerca Con más Detalle Y allí O mejor Dicho Les señalamos En el mapa Ya Físico La cosa Fíjate Allí está Barranca Del Orinoco Cuando ustedes Ven el puntico Y entonces Se dan cuenta Que Barranca Del Orinoco Está Precisamente Allí En el mero Mero Orinoco En la salida Del río De La zona De Ciudad Guayana Ciudad Bolívar Etcétera Pegado Además De Tucupita Cercano Al Tigre Anaco Todo aquello Y por supuesto Con una salida Con una salida Hacia La fachada Tanto Caribe Como Atlántica Allí Entonces Evidentemente Estamos hablando De otras cosas Allí estamos hablando Amigos míos De una ubicación Estratégica Que es lo suficientemente Estratégica Lo suficientemente Estratégica Como para que Estemos viendo Cosas como esta Como estos Enfrentamientos La guerrilla Ha tomado Ha tomado Espacio Y esos espacios Están siendo Peleados A otros grupos Jamponines Que se sabe Hasta el momento Fíjense ustedes Fíjense ustedes El primero de enero Del año 2022 Arrancó esto Y allí se registraron Unos enfrentamientos Allí en el municipio Sotillo Precisamente En Barrancas El Orinoco Estos enfrentamientos Son una disputa Por el control Del río Orinoco Fundamentalmente De la navegación Del río Orinoco En cuanto a la entrada Y salida al mar Allí hay un sindicato De Barrancas Y un grupo regular Vinculado con La guerrilla colombiana Que no es otro Que el ELN Que ya estaba En el arco minero Controla El arco minero Lo que se ha revelado Hasta el momento Es que los enfrentamientos Han dejado Al menos nueve muertos Y múltiples heridos Todo indica Que son muchos más Sobre todo El caso de los desplazados Los asesinados Son miembros De Eso que llamaban En el sindicato De Barrancas Que no es otra cosa Que un grupo Aponil Y Hay otros dos Que todavía Nadie los ha reclamado Como suyo Se desconoce además Si el contrincante Es el ELN O son otros miembros De la guerrilla colombiana Con presencia en Venezuela Porque como la cosa Se ha convertido En una locura Uno no puede descartar Absolutamente nada El sindicato De Barrancas Es un grupo De delincuentes Que exige A los comerciantes De la zona Pagar vacuna Vacuna diaria Que puede ser De uno O de dos dólares Mantenían El control De la zona Y por supuesto De las actividades Ilícitas Que allí se generan El otro Bando Es un grupo De guerrilleros Afín Adjunto Cercano O brazo Sucursal Franquicia Del ELN Del ejército De liberación Nacional De Colombia Estos tipos Buscan tomar El control De los negocios Ilegales De ese territorio Y fundamentalmente Estamos hablando Del tráfico De combustible Sin el cual Es imposible Mantener las actividades Del arcominero Y por supuesto De El tráfico De drogas Que también Se vincula Con el tráfico De combustible Porque se necesitan Obligatoriamente Uno y otro Como las cosas Son como son A través de las redes sociales Se han difundido Unos comunicados Allí Que supuestamente Son De los grupos Que se encuentran Enfrentados en la zona Hay uno que Se dice O se Identifica como Afro Y el otro Se Identifica como EA Y se responden Los unos a los otros Esos que llaman Afro Dicen Que Son Una organización Especializada En combate Y enfrentamiento De guerra Dicen Tener Toda la zona Estudiada Y dicen Estar dotados Para cualquier Tipo de enfrentamiento Dicen A los habitantes De Barrancas Que no van a crear Disturbios Ni a matar Inocentes Dicen Que van a matar A los verdaderos Que matan Inocentes Que los tienen Identificados Y que su principal Propósito Es acabar Con dicha banda Le hacemos Saber al sindicato Que el primer Inocente Que muere En manos De ellos Arremeteremos Contra todas Sus familias Dentro y fuera Del territorio Final dicen Ni un paso atrás Liberación O muerte Y la otra Organización Dice Que Están Están Y morirán Con las botas Puestas Por el pueblo No sé qué Y que la intimidación Que producen Los llamados Afro Para los que no Están acostumbrados Suena difícil De entender Pero aquí Pero aquí Nosotros Amigos Amigos Y para ti Pueblo De Barranca Que nos Atiende El día A día Aquí Dicen Que Marlon Mesa Paramilitares Toto Y sacarías Del Perú Les indican Que seguirán En la batalla Campal Contra ustedes Por el amor Que le tenemos A nuestro querido Pueblo No como ustedes Que lo único Que hacen Es por Apoderarse De un espacio Geográfico Como lo es Nuestro territorio De aquí Nos sacan Con los pies Por delante Esto lo que hay Es verdad Es mentira Son verdaderos Comunicados O son Productos De algunos Ociosos De redes sociales Por querer Hacer famosos No lo sabemos Pero en todo caso Nadie Investiga Porque aquí No hay Estado Aquí no hay Gobierno Olvídate de eso Pero Según la organización Fundarredes Cuyos directivos Siguen presos En Venezuela Se registra Presencia De los siguientes Grupos La FARC El ELN La FBL Que es la Fuerza Bolivariana De Liberación El EPL Que es el Ejército Popular De Liberación Los Rastrojos Los Urabeños Las Águilas Negras Y las Autodefensas Unidas De Venezuela Imagínate tú Ahí se está hablando De que la presencia Verificada Hasta el día de hoy Está En los siguientes Estados Táchira Apure Zulia Mérida Trujillo Barinas Lara Falcón Carabobo Portuguesa Aragua Guadico Bolívar Monagas Anzuategui Del Tamacuro Caracas Yaracuy Amazonas Registrándose En los estados Táchira Y Suria Presencia De todos Los grupos Mencionados Y Registrándose En el resto Del país En el resto Del país Presencia De por lo menos La FARC El ELN Y la Fuerza Bolivariana De Liberación Con la excepción Del estado Anzuategui Donde la Presencia Ha aumentado Y registra Hasta este momento El mayor número De organizaciones Después O mejor dicho Empatado con el estado Apure Es decir Que en el estado Anzuategui En este momento Hay tantas Organizaciones Delictivas Armadas Extranjeras Con apoyo Del chavismo Hay en Azuategui Tanto como Apure Imagínese usted De lo que estamos Hablando allí En cuanto Al ELN También Según la información De Fundarredes Cuyos directivos Siguen presos Como ustedes Lo conocen El ELN Se encuentra En estas zonas Que ven allí Y por supuesto A que se dedica El ELN Se dedican A el adiestramiento De personas Es decir Tienen campos De entrenamiento En Venezuela Esos campos De entrenamiento Los tienen En Yaracuy Fundamentalmente Imagínese usted Yaracuy Yaracuy Bien lejos De la frontera Campos De entrenamiento Tienen Además de eso Red de comunicaciones Tienen además El control De la entrega De las cajas CLAP Imagínese usted Tienen el control De la entrega De las cajas CLAP En el estado Zulia Allá Donde está Rosales Los que están Celebrando Porque ganó Rosales Tienen Se ha registrado El reclutamiento Por parte Del ELN De El reclutamiento Y adiestramiento De menores De edad De niños Y eso se ha registrado En el estado Bolívar En el estado Amazonas En el estado Apure En el estado Cuárico Falcón Lara Zulia Táchira Varinas Lara Están reclutando Niños venezolanos En el ELN Y entrenándolos Para matar Por supuesto La minería ilegal De más Está decirles Que es Un lucrativo Negocio Que se desarrolla Por parte Del ELN En Amazonas En Bolívar En Anzuategui Además de esto Por supuesto El tráfico De drogas Son Una cuestión Lucrativa Y sumamente Interesante Para ellos Que lo desarrollan En prácticamente Todo el territorio En el cual Se encuentran desplegados Pero además De eso Ya están cultivando Ya no solamente Están traficando Es que están cultivando Tienen cultivos Hay cultivos De drogas En Venezuela Fundamentalmente En las zonas Bueno En las zonas Dadas Para la La actividad De la agricultura En los llanos De Huarico En Apure En Barinas En Zulia Ahí lo tienen Y por supuesto Todo ese negocio Requiere El transporte Y estos señores Tienen Del ELN Pistas De aterrizaje En Amazonas Bolívar Monagas Anzuategui Huarico Zulia De más está decir Que en Apure Y en Barinas Allá en Barinas Donde Supuestamente Andan celebrando Porque ganaron Los opositores Es una gobernación También en Táchira Y así Y así Están las cosas Nada fácil Nada fácil Amigos Nada fácil Estamos hablando De una situación Donde Ahondar Es Bueno Asombrarse Sigue existiendo Venezuela Tiene Venezuela El control De su propio Territorio Está por verse Para conversar Sobre esto Una persona Que le ha llevado El pulso A la situación Y que nos va A contar Como lo que Estamos viendo En Barranca Es el Orinoco Que es lo más insólito Uno piensa Que esto Pasó ahorita Esta es la Segunda guerra Por el control Del Barranca Del Orinoco Porque El sindicato Que acaba De ser desplazado A su vez Había librado Una guerra Para desplazar Al grupo En poder Anterior Que era La banda Del Piojo ¿Cómo es eso? En el siguiente Segmento Lo vamos a conversar Con Alberto Ray Sobre Barranca Del Orinoco Y sobre la pérdida Del control De nuestro territorio En el siguiente Segmento Vámonos para allá ¿Quieres enviar algo Desde los Estados Unidos A Venezuela? Tuplata.com.be Es la mejor opción En tuplata.com.be Además te asisten Con tus compras Y si lo necesitas Incluso las hacen por ti No busques Más couriers De dudosa procedencia Envía rápido Y seguro En avión O en barco Nos ajustamos A tu presupuesto Tuplata.com.be La tarifa más baja Y en el mejor Tiempo Envío su plata Resistencia Con contundencia No más lavado De conciencia Resistencia Por la libertad Resistencia Por la paz No más lavado 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 No más lavado